Señores, y Mr. Garley responde al abucheo que le hicieran... ¿Cómo? ¿Quién? Mr. Garley. ¿Quién es Mr. Garley? ¿Tú no sabes quién es Mr. Ajo? No, no, no sabemos nada. José Ramón Peralta. Ajá. Oh, oh, oh. Mr. Garley. Tiene que tener un poquito más de respeto, Liz. ¿Y por qué? Al vice... Al pre... Al ministro administrativo de la presidencia. Exacto. Pero que yo le diga a Mr. Garley, Mr. Ajo, no le estoy para carlo de respeto con eso, porque ese es su negocio. Ese es su negocio. Sí. Él está haciendo algo ilegal con el ajo. No, pero... Que lo tienen, que... Pero háblale como funcionario. Después que esa gente está en el gobierno, el ajo no ha bajado un peso. Ahora el enemigo de ella, después del compañero del enemigo. Que el ajo no ha bajado un peso, pero eso no es ilegal. Ay, ¿cómo te el ajo? Como en 300 pesos la ley. Ok, pero yo te digo porque es el... Un ajo no pasa que ese señor no tenga el control. ¿Él no es el presidente administrativo de la presidencia? El ministro. El ministro. Tiene que tener un poco más de respeto. Más respeto porque es ministro. ¿Y por qué tiene que tener el respeto? Porque fue el ministro de la presidencia. Ese señor se paga con mis impuestos. ¿Por qué hay que tener el respeto? Ah, pero que tú lo estás viendo ahora, que tú lo estás viendo ahora eso. Porque hay que tener el respeto. Cuando estabas dentro del partido, no lo veías. Siempre lo he visto así. Entonces, ahora fue que naciste. Siempre lo he visto así. Ahora fue que naciste. Siempre lo he visto así. Después que te sacaron del partido. Ahora es... Siempre me sacaron, no me fui. El PLD no tiene condiciones de sacar a nadie. El PLD no tiene condiciones de sacar a un gato. El PLD es el malo ahora. Tú dices, me sacaron, no me fui. Tú antes, Aramón Peralta, lo respetabas. Nunca. ¿Por qué hay que respetarlo? Lo respetabas, compañero. Se paga con mi sueldo. Se paga con mis impuestos. Se paga con mis impuestos. ¿Qué pasó? Quieren meterle esa hora. A mí, Mr. Garley, que el abucheo que le hicieran a Danilo en los Juegos de la Reina del Caribe... Al señor presidente, a tu presidente. En el Juego de las Reinas del Caribe fue la oposición desesperada. ¿Cómo lo pensó? El público presente en el acto de inauguración del clasificatorio olímpico de voleibol femenino, Norseca, el viernes 10 de enero, en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, abucheó la noche de este viernes al presidente Adonino Medina, al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y al ministro de Deporte, Danilo Díaz. Cuando Cristóbal Marte, presidente de Norseca, tomó unas palabras para agradecer a los responsables de llevar a cabo el evento y mencionó el nombre del presidente, Danilo Medina, que no estaba presente, y al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y Danilo Díaz, el ministro de Deporte, el público reaccionó de manera negativa. Sin embargo, al día siguiente, Peralta calificó como algo democrático el abucheo que le hiciera el público que asistió a la inauguración del clasificatorio olímpico de voleibol femenino este viernes y agregó que ese comportamiento forma parte de la desesperación de la oposición. Yo no entiendo qué tiene que ver el abucheo con la oposición. Al parecer, la oposición compró todas las entradas para ir a jupearlos a ellos. Al parecer, la oposición se tomó su tiempo de comprar todas... No, ¿y por qué Leonel Abinader también? Si me hubiese dado una a mí, yo voy y voceo. Claro que sí. Señores, eso es parte del hartazgo. Danilo Medina... Pero a Leonel lo vamos a escuchar también. Danilo, tú no muy bien has terminado. Y mira, con qué respeto te está tratando la gente. Sí, pero eso mismo... Y con tanto cariño que te están tratando. Sí, pero eso mismo le pasó a Leonel en Nueva York. Pues no, le pasó a Leonel en Nueva York, que eso sí lo llevaron los PRM. No le pasó, no le pasó, no le pasó en ningún acto público. En Nueva York varias veces le pasó a Leonel. No le pasó en ningún acto público. Una multitud le cayó atrás. Le dio ladrón. Le cayó atrás y le voció lo que... A él varias veces. Porque está bien a Danilo y a Leonel cuando se le hicieron. ¿Quién fue que fue a defender a Leonel cuando lo bocharon? La misma gente de Danilo. Todos esos periodistas estaban defendiendo a Leonel. ¿Tú no te acuerdas que hubo uno que ofreció palo? Hubo uno que estaba ofreciendo palo. Señores, la sociedad está harta de los danilistas. Es para que vean lo que le está sucediendo. Y que vayan y que visiten. Aperalta que vaya a todas partes. A ver si la oposición ciertamente va a estar en todas partes donde lo van a aguchar porque no pueden salir. Entonces, ¿tú crees que a donde quiera que yo vaya le van a aguchar? En el frente de su casa van a estar y en el frente de su casa lo van a jupear porque tienen a unos hartos. Y ese peralta, Mr. Ajo, es el más prepotente. Ese, donde quiera que lo vean, eso es lo que lo espera. Por prepotente. Leone así también. Tienen a unos hartos. Sí, sí. Es hartos que lo tienen. ¿Y Leonel no? Que se van. ¿Y Leonel no? Oye, la noticia de Leonel es lo de quién es. Es de Leonel o de quién es la noticia. Es que cuando Leonel... Déjame dar la noticia, si no, no la ponga. No, porque tú la... No, no, no. Si no, no la ponga en el guión y déjame darla. Tú la diste. Déjame darla, si no, no la ponga en el guión y ya. No, lo que pasa es... Porque tú lo que tienes que poner es una de Leonel aquí y yo hablo de Leonel siempre y tú lo atacas. No, no, no. Y así lo hacemos. No, no. Yo lo que estoy diciendo... No, tú me dices... Si tú no me vas a dejar dar mi punto de vista, yo me paro y me voy para que tú lo de la noticia tú y lo hagas tú. Tú lo estás... Y es simple. Esa es la política, señor. Y es simple. Lo hacemos así. Él da la noticia. Yo lo que te estoy diciendo es... Tú dices que a Danilo lo abucharon. Eso está bien y yo apoyo a todos los que lo abucharon. Está bien. Ahora, tú dices que eso está bien porque la gente está cansada de eso. Yo te estoy diciendo que así mismo le pasó a Leonel y la misma gente de Danilo... No fue así mismo, ni fue igual. ¿En Nueva York? Ni lo defendió ninguna gente de Danilo. Deja de estar inventándote cosas. No inventando, no. Esa gente lo llevó el PRM y le mociaron ladrón. Pero eso fue llevado por el PRM. Mira, se ve feo. Sabe que lo ha jupiado. Específicamente por la gente de Hipólito. Oye, oye. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Ahora, una pregunta. Ella me ha dicho que Danilo lo... Entonces, el jupio de este hombre no fue la oposición. Entonces, el jupio de... Y el de Nueva York fue la gente cansada de ese hombre. Y el del presidente de la Cámara de Diputados en el estadio, ¿quién fue? Cansada que está. Pero que el presidente no estaba ahí. Y los que le vocearon. A Lionel lo jupió el pueblo. Y a esto lo jupió el pueblo que está cansado. Y los que le vocearon a Binader en el estadio, ¿quién fue? No puede decir que no. No puede estar defendiendo. A Luis también. A Luis a Binader le vocearon a favor. Lo mismo que le hicieron al de la Cámara de Diputados o en contra. Lo hicieron. Entonces, ¿quién fue a Binader? Ah, bueno. Pero, ¿quién fue el que jupió a Lionel? ¿Le pagan vuelo? Ustedes, lo de Hipólito Mejía. Oye, ¿le pagan vuelo? No, venga ya, no te hagas loco. Venga ya. Y la gente cansada, con pena, con el corazón en la mano. No te hagas loco. No te hagas loco. Le vocearon a ese señor. Yo lo que digo, Elis, que no solamente a Danilo se le ha voceado. Tú lo que tienes que poner es una noticia de Lionel. No, yo te estoy diciendo que no solamente a Danilo se le ha voceado. Y tú la das. Y tú la das. Y tú lo que tienes que hacer. No la tomas la noticia para que la de tú. Ahora, eso yo no le tengo que ponerle a nadie. Pero alto lo que tienes que hacer. Y si ustedes quieren anarquizar una noticia que tú mismo ponen en el guión y yo no te voy a aguantar eso, déjate de bailar. Está rupiado. Déjate de bailar, no te lo voy a soportar. Tú quieres anarquizar una noticia que tú mismo ponen en el guión, A Lionel le rupéjate en su casa. No adivines conmigo que no te lo voy a soportar. Y entonces, ¿cómo es esto? Yo lo que digo es, puedo hablar, ya puedo hablar. Hay que ser realista tú. Anarquista es lo que no se debe ser. Anarquista es lo que no se debe ser. A Lionel no le rupió nunca su vida. Es que la noticia no es de Lionel, es de José Ramón Peralta. Y yo estoy dando mi punto de vista objetivo. Ustedes quieren venir a anarquizarlo, dándoselo en gracioso. No lo hagan porque no lo voy a soportar. Se lo voy a decir. Tú eres productor, no le pongas la noticia en el guión. Dios mío. A Lionel no ha jupiado, sí o no. Esa es la pregunta. Vamos para la calle mañana. Dios mío. Lionel es tan delincuente como ese hombre. Igualito, peor. Yo lo que digo es, está bien. Bien, Liz, Liz, escúchame. Nadie está anarquizando tu noticia. No te voy a escuchar. La próxima vez no la pongas, que no le voy a dar la noticia. Pero que el público entienda aquí. Yo no estoy anarquizando. Ustedes son dos irrespetuosos que no me dejan ni siquiera dar la noticia. Y no lo voy a soportar. Yo le dije que tú la leyeras. No lo voy a soportar. Si no la tengo que dar, no lo doy. Es más, yo mañana no tengo que venir, no vengo. Ay, Dios mío. Ya puedo hablar, ya. Ok. Yo lo que digo es. Ok, espérate, Neto. Yo lo que digo es que cuando se dio la información, yo tuve que tú la leíste y tú dijiste que ya a Danilo Medina el pueblo lo está rechazando. Y yo me alegra de eso. Ahora, yo lo que te digo a ti, que eso mismo que le hicieron a Danilo, le hicieron a Lionel en Nueva York. Lionel cuando lo hicieron fue en Estados Unidos. Yo lo único que he dicho es eso, más nada. No era el presidente. Claro, no, claro, porque tú quieres venir a anarquizar con tus oficios y Lionel no era el presidente en ese momento. Era un expresidente, ¿verdad? No era presidente. Es que la noticia que yo estoy dando no es de Lionel, Néstor. No es de Lionel que estoy hablando. Tú no me oíste dando una noticia a favor de Lionel. No estaba hablando de Lionel. Ahora, para mí Peralta metió la pata. ¿En qué sentido? En que él dice que eso de la oposición. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿qué prueba tiene Peralta de que todo el que fue a ver a un juego de voleibol? Porque no fue a un mítin del PRM, ¿qué fue? Él fue a un juego de voleibol a ver un juego, se supone que nadie va a las cosas políticas y va a decir que fue la cosa de la oposición. Y tú lo estás diciendo así ahora porque ahorita tú no me dejaste argumentar lo que yo te decía. No, pero yo lo dije. ¿Por qué eres gracioso? No, 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 gracioso no. ¿Por qué tú no me dejaste terminar de argumentar? No, yo lo que te pregunté es que tú dijiste que Danilo Medina, la gente lo está rechazando. Tú no me dejaste terminar, claro que sí, y es así. ¿Pero por qué tú no me dejaste terminar de argumentar? Pero mi amor, pero escúchame, yo deje porque yo deje. ¿Por qué eres venido a darte la engraciosa por lo poco a la noticia? No, 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 porque yo deje que tú leyeras la noticia completa. Ahora. Una cosa es leer, lejos porque yo argumento desde mi punto de vista. Ok, ok, ok. En lo que tú. Al parecer no quieren que yo. Ok, no, 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 tú puedes argumentar. Lo que nosotros tratamos de decirte es que así como tú argumentaste que Danilo tiene un rechazo porque la gente va a bucharon y entonces yo te digo, te busqué un ejemplo que también le pasó a Leonel Fernández. Ese ejemplo no cabe porque Leonel no le pasó. Ah, ah, es que eso es lo que tú entiendes. En el momento en el que lo abucharon en Estados Unidos, Leonel no era presidente y se sabe que eso sí fue mandado a hacer por el PRM. Ah, eso sí, eso sí, vea. Que se demostró que eran los PRMistas. Ah, eso sí, vea. Se demostró que eran los PRMistas. Ahí no estás ofendiendo tú ni estás diciendo mentiras. Se demostró que eran los PRMistas. Ahí sí, vea, ahí sí. Yo creo que Danilo ha sido, Leonel ha sido más abuchado que Danilo, creo yo. Una cosa no de creer es de realidad, de buscarla. Busca la noticia y preséntala aquí. Lo han abuchado. Busca la noticia y preséntala porque yo estoy presentando una noticia. Búscala y preséntala. Es verdad. Búscala y preséntala y yo te la voy a aceptar. Ahora una pregunta, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Con qué? ¿Con que abuchen a él? Con quien sea porque ese es un empleado del pueblo dominicano. Danilo es un empleado de este pueblo, que le hagan lo que tenga que hacer. Ok. Atención. Espérate, espérate. No, yo no tengo por qué morirme o no, todo el que se lo gane que lo abuchen. Ok, entonces tú entiendes que estuvo bien con Danilo. Con quien sea que lo haga mal. Ok, ya, ya. Ella entiende que estuvo bien. Yo lo que digo es que Danilo no es el único, igual que Hipólito Mejía, ha sido abucheado. Hipólito también lo abucharon y le ha dicho hasta burro. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, porque son las mismas realidades. ¿Le bocearon hasta burro a Hipólito? ¿No le bocearon burro a Hipólito? Se lo ganó. Ah. O sea, yo te estoy diciendo una realidad. Ah, en mi país. Una realidad. ¿Eh, Néstor? ¿Itá? Ah. Ah. ¿Istate? ¿Está escape? No, no. Gracias por ver el video.